y ah quiero empezar mostrándoles este set ball mezcladores miren vienen cinco en este color como azulito a 25 mil pesos esto es un colador de aceite a 20 mil pesos viene así con su colorcito aquí vale 20 en electro menores de esta marca coco vino esta olla arrocera de 1.2 litros a 70 mil pesos y este esprimidor de jugo a 40 mil pesos esprimidor de naranja que saben que esa marca coco siempre trae el electro menores bonitos esto es un ramequín en cerámica con tapa a 11.000 qué bonitos viene de varios colores de mil pesos miren varios colores miren este mug en porcelana chicas qué bonito este mug a 15 mil pesos es como un diseño en colores pasteles miren se ve que es bien grande porque la capacidad de 470 mil estos son individuales hay un tiras en tablas para aplicar antideslizantes y flexibles estos están en 8 mil pesos vienen cuantas tienen como 5 estos son limpiones de cocina pueden ser o de baño a 15 mil pesos no a 12 mil los dos color azul y verde oliva por acá también vinieron estos vasos chicas miren estos vasitos de vidrio miren qué bonitos ahí están súper bonitos me gustaron viene azul y este que como azul también si azul todos son azules estos están en ya les voy a decir en 18 mil pesos los cuatro y esto qué es esto es una refractaria miren vienen una, dos, tres refractarias a 40 mil pesos chicas pero están grandes miren la más grande es de 39.2 por 23 miren ahí están las medidas miren este individual que bonito a 10 mil pesos tejidito con este material natural de fibra miren bueno la bicicleta que ya se les había mostrado en 750 mil y bueno miren por este lado vino esta caja de almacenamiento plegable vamos a ver cómo queda no sé cómo queda pero se ve grande pues no hay una armada como para uno ver cómo queda y esta tiene un precio de no sé 11 mil pesos esta está en 35 mil pesos y bueno chicas todavía aquí hay esas basuritas que se abren solas ya todo esto se los mostré por ahí te voy a dejar el video y nuevo también llegaron estos miren esto es un porta snack con tapa de silicona al parecer son como tres uno, dos, tres, cuatro y una sola tapita para los cuatro no sé eso es lo que yo entiendo aquí dice contiene cuatro recipientes colores multicolor desmontables y apilables para guardar congelar, calentar y servir la comida en casa o fuera de ella aptos para microondas vienen cuatro y la tapa se ven súper lindos estos están en no les veo el precio que todo esto es nuevo este está en bueno dice bueno yo por ahí les busco el precio si les comento se ven súper lindos estos colores miren volvieron los saleros y pimienteros estos son de los de colores este es rojo este está en 35 mil pesos y volvieron también estos mug decorados con eso con unas artillitas miren que bonita esos también están como en 35 mil pesos estas son las ollas que están en 45 si no estoy mal es que miren los precios están desactualizados a mí me siguen gustando estas flores o estas suculentas me hacen mojito pero no puedo gastar en nada todavía de eso chicas miren esto fue lo que llegó el exprimidor de jugo eléctrico marca coco a 40 mil y la olla rosera a 70 mil pesos y por acá les cuento a los que están súper conectados con los del fútbol aquí también están vendiendo las laminitas del álbum oficial de panini así que les tiro ese gatito y bueno miren la freidora de aire aquí está en 193 mil pesos chicas está súper económica de 3.2 litros esa marca es chef selection no tengo ni idea de qué tal buena sea nunca la había visto ni escuchado pero económica si está está en 193 mil pesos por acá también estoy viendo esta majilla de melamina pero está súper bonito esos colores azul con verde y miren los muc son grandes tienen capacidad para medio litro casi y son de esos tres esos son esos tres diseños la tabla pataconera 8 mil pero no la he visto está súper bonita chicas me encantó está súper linda está hermosa me gustó mucho miren la otra ahí está súper linda miren qué hermosa vale 15 mil pesos no me parece tan costosa porque es bien grande y esta es la otra del otro diseño yo como siempre mostrándoles lo último y a detalle miren esta me gustó muchísimo me gustó muchísimo miren pero la amarilla está súper linda mi preferida fue la amarilla ustedes cuál fue la que más les gustó esta vale 8 mil 500 el plato grande este es el plato grande vale 6 mil el plato mediano vale 5 mil y el plato hondo vale 5 mil también se ven súper bonitos miren bueno ya les había mostrado las refractarias están en 40 mil pesos las 3 y estos vasitos también se los había mostrado los individuales están en 10 mil serían para hacer la el jueguito de 4 o de 6 pero se ven de muy buena calidad chicas miren el crucecito y el tejido se ve muy bonito estos son tablitas para picar antes de excesantes yo nunca había visto unas tablas así como tan delgaditas no se parecen individuales aquí está el exprimidor de limón pero no lo han sacado todavía igual yo creo que ese ya había venido y esto que está por aquí es es una olla arrocera así ya la había arrocera y se las mostré que más valen 3 mil 500 vienen 5 verdad para que lo tengan ahí pendiente y ¡Gracias!